La princesa Leonor y la infanta Sofía son las grandes ausentes del evento más señalado en el calendario de los Reyes Felipe y Leticia en Mallorca, que tiene lugar esta noche. Los Reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 50 años, tienen esta noche su cita más señalada en Mallorca. Cada verano, presiden la tradicional recepción a las autoridades y a una representación de la sociedad balear. Un cita en la que la reina Leticia luce sus mejores galas, a la que suele acompañarles la reina Sofía, en la que Chávez, pero que también está marcada por la ausencia de la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años. ¿Cuál es la razón por la que las hijas de los Reyes Felipe y Leticia no hacen aparición en este evento? Mientras que en otros de los grandes eventos señalados en el calendario anual de sus padres o en el suyo propio sí que están, como son el desfile del 12 de octubre, los Premios Princesa de Asturias o los Premios Princesa de Girona, esta recepción en Mallorca se la saltan. Durante su estancia en Marivent, la princesa Leonor y la infanta Sofía hacen apariciones junto a sus padres pero de carácter más relajado e informal. Pero todavía les falta dar el paso de acudir a la tradicional recepción que los Reyes Felipe y Leticia llevan a cabo cada verano en Mallorca. Sería muy buena oportunidad para ver a la princesa Leonor y la infanta Sofía en un contexto más formal, con el que aumentaran su presencia en cuanto los actos con la corona, y en los que dejaran claro su compromiso con la institución. Teniendo en cuenta que este año la princesa Leonor está viviendo varios cambios como son su formación militar que está a punto de arrancar, que en octubre cumplirá la mayoría de edad y que vienen meses en los que es probable que incremente su actividad relacionada con la monarquía, la recepción sería una forma de dar un nuevo paso al frente en el que podría tener a su...